Fueron más de 35 mil personas las que participaron en el día estelar de la décimo sexta edición del Festival de Velas en Uruapan, que se consolida como un destino turístico para promover las tradiciones y bellezas naturales. La derrama económica estimada del Festival de Velas es superior a los 50 millones de pesos previo al tradicional encendido de más de 60 mil velas y la proyección del videomapping del artista Dash. El presidente municipal Ignacio Campos destacó que la ocupación hotelera en Uruapan estuvo al 100% y una importante cantidad de paseantes quienes disfrutaron de los grandes atractivos de la ciudad. El alcalde estuvo acompañado por su esposa, la señora Yadira Ramírez, y también por el delegado en el Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Miguel Ángel Bandic Puga. Reconoció las manos de más de 1.600 empleados municipales, artistas e integrantes de la iniciativa privada quienes dieron su esfuerzo para que Uruapan brillara en un evento de proyección internacional. Gracias. Gracias.